Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy ¿Cuántos han sufrido alguna vez un accidente automovilístico? ¿Cuántos han estado enfermos alguna vez? ¿Cuántos han tenido alguna vez la oportunidad de estar muy endeudados? ¿Cuántos han estado desempleados alguna vez? ¿Cuántos se han clavado algo que no es propio alguna vez? Ahora la pregunta es esta Si usted se enfermó, si usted se accidentó, si usted estuvo preso Si usted perdió a un hijo en un accidente o en un secuestro ¿Qué pensó la gente que era la causa de lo que a usted le estaba pasando? ¿Qué comentaron? ¿Qué dijeron? ¿Por qué le pasó? ¿Por qué es que él está preso? ¿Por qué él es que está enfermo? ¿Por qué está en tanta desgracia? Todavía traemos resabios de algunos conceptos equivocados antiguos En los que pensamos que si alguien está pasando por una desgracia Es porque cometió algún pecado Y la gente rápido dice Algo está pagando Y a veces nosotros mismos decimos Señor que estaré pagando Cuando nos pasan cosas difíciles Y es que ha habido un concepto del evangelio Que se ha ido a un extremo En el cual se ha enseñado Que si usted cree en Cristo Usted no va a tener ningún problema Que si usted cree en Cristo Nunca va a tener un accidente Nunca va a tener una enfermedad Nunca va a sufrir la cárcel Nunca va a estar en desempleo Pero eso no es cierto Jesucristo sabiendo Lo que estaba ocurriendo en la mente de la gente Dijo en Juan 16, 33 Yo les he dicho estas cosas Para que en mí hay en paz En este mundo afrontarán aflicciones ¿Qué vamos a enfrentar en este mundo? Aflicciones Pero anímense Anímense Yo he vencido al mundo Si hay problemas Y como me han oído decir alguna vez Hay aquí gente que está Saliendo de un problema Otros están en medio de un problema Y otros están por entrar En un problema No tengan envidia de ninguno Que tiene aflicciones Ya vienen las suyas Hay aflicciones para todos Hay sufrimiento para todos Hay problemas para todos Pero no todo el que sufre Una enfermedad Una cárcel Una aflicción Es porque está en pecado Porque también los santos hijos de Dios Dijo Jesús En el mundo tendrán que Aflicciones Por más que usted diga rechazo Reviro, reboto, pateo Llegan las aflicciones Llegan las aflicciones Y cuando llegan No se deje condenar Por el enemigo Porque Encontramos en la historia Que se encuentra En el libro de los filipenses Que Pablo El apóstol El que se encontró con Jesús Un mediodía Y lo vio Y se convirtió Y Dios lo transformó En un predicador del evangelio Ese Pablo Tan extraordinario ¿En dónde estaba Cuando escribió la carta A los filipenses? ¿En dónde? Preso Ahora en Guatemala Se ha vuelto Muy mediático El asunto De capturar A un empresario A un político A un pastor A un ciudadano Común y corriente Engrilletarlo Fotografiarlo Sacarlo Ante los medios Y todos Lo ven Y Critican Y acusan Y condenan La constitución De la república Dice Que nadie Es culpable Si primero No es Oído Ve Juzgado Y Vencido En juicio Así que Cualquiera Que usted vea Que lo llevan Preso A la cárcel Véalo Como un Presunto Culpable Culpable Pero él Es inocente Hasta que Le comprueben Lo contrario Yo estoy seguro Que hay muchos En la cárcel Que son inocentes Pregunto Pregunto Era Pablo Delincuente Pero estaba En la cárcel Era Pedro Delincuente Pero estaba En la cárcel Era Silas Delincuente No Estaba En la cárcel Yo conozco Gente Que ha estado En la cárcel Porque lo acusaron Falsamente Conozco Gente Que estuvo En la cárcel Porque le implantaron En su carro Droga Que no tenía Tuvo que estar Preso Por una droga Que le pusieron Que no era De él Por eso Debemos Tener mucho Cuidado Cuando señalamos Porque cada vez Que señalamos Con un dedo A alguien Hay tres Señalándonos A nosotros Por algo Jesús dijo No juzguen Para que no Sean que Hay muchos Presos Que son Culpables Hay muchos Que han sido Encadenados Que son Culpables Pero hay otros Que no Y debemos Dejar Que sean Los jueces Que hagan Su trabajo Lo que nos Queda Es orar Para que no Se tarden Años Y años Y años Y años En juzgar A una persona Y cuando ya Lo declaran Inocente O culpable Ya ha estado Preso Más años De los que Debería estar Aunque fuera Culpable He leído De casos En Estados Unidos He visto Películas De personas En Estados Unidos Que fueron Condenados A la cárcel Por 20 Años Para después Hacer un Examen De ADN Y comprobar Que no fue Él El que Violó A una Persona ¿Por qué? Porque el Hombre Se puede Equivocar Pablo Está preso Pero hay cadenas De maldición Y hay cadenas De bendición ¿Cuántos creen Que Romanos 8 28 Puede Hacerse Realidad En nuestra Vida Mira lo que Dice Romanos 8 28 Ahora bien Sabemos Que Dios Dispone Todas las Cosas Para el Bien De quienes Lo aman Los que Han sido Llamados De acuerdo Con su Propósito Todas Las Cosas Dios Las dispone Para el Bien De quienes Lo aman Claro Cuando uno Está En la Cárcel Difícil Entender Señor Porque esto Aquí Yo sé Que soy Inocente Aunque Todo el Mundo Dice Que no Señor Estoy Enfermo Pero yo Sé Que no Es por Un Pecado Que Cometí Porque La Sangre Preciosa De Cristo Jesús Me Limpió De Todo Pecado ¿Por qué Va a estar Usted Sufriendo Por un Pecado Que Al Señor Le Perdonó O No Cree Que El Señor Lo Perdonó ¿Cuánto Le pidieron Perdón A Dios Por sus Pecados Entonces Está Libre De Pecado Si O No Todavía No muy Lo cree ¿Verdad? Todavía Cree Que tiene Que pagar Por los Elotes Que se Comió Pero La Biblia Dice Que La Sangre De Jesucristo Su Hijo Amado Nos Limpia De Todo Pecado Y Cuando Usted Cree En Jesús Él Lo Limpia Vaya Pues Ahí está Un ladrón Al lado De Jesús En La Cruz Y Otro Al Otro Lado Uno Ofende A Jesús Diciéndole Que Por qué No Se Salva Él Y Lo Salva A Ellos Y El Otro Le Dice Señor Acuérdate De Mi Cuando Estuvieras En El Paraíso Que Hizo El Señor No Tener Derecho A Perdón Porque Fuiste Un Criminal Un Violador O Asesino Lo Que Sea Que Le Dijo El Señor A Ese Ladrón Ahí En Ese Momento Cuando Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Y Nadie Va Entrar Al Paraíso Si Lleva Pecado Pero Jesús Sabía Que Él Estaba Pagando En Ese Momento El Precio De Los Pecados De Ese Ladrón Así Como Está Pagando El Precio Allí De Los Pecados Suyos Y De Los Pecados Míos Todavía No Muy Lo Cree Verdad Solo 1500 Aplaudieron Cuantos Creen De Veras Que Jesús Pagó El Precio En La Cruz Por Nuestros Pecados Los Pagó Todos Tenemos Problemas En La Vida En El Mundo Tendrán Aflicciones Pero Recuerde Que Aún En Medio De Los Problemas Nosotros Podemos Avanzar Los Aviones Se Levantan Con El Viento En Contra El Viento En Contra Le Sirve Para Elevarse Hay Un Canto Que Recordaba Ayer Al Hablarle A Un Grupo De Líder De Células Y Les Decía Antes Cantábamos Un Canto Que Decía En Las Pruebas Y En Las Luchas La Iglesia Sigue Que Sigue Caminando Y Solo Se Detiene Para Que Para Predicar Siempre La Iglesia Ha Tenido Pruebas Siempre La Iglesia Ha Tenido Luchas Y La Iglesia Es Usted La Iglesia Soy Yo Díganle A su Vecino Usted Y Yo Somos La Iglesia Si Usted Y Yo Somos La Iglesia Vamos A Tener Problemas Si Pero No Nos Van A Detener Para Predicar Pablo Estaba Preso Y Allí Escribió La Mayoría De Sus Epístolas Preso Pero No Se Detuvo Para Compartir La Palabra Que Dios Le había Dado Romano 5 1 Dice En Consecuencia Ya que Hemos Sido Justificados Mediante La Fe En Qué Tiempo Está Conjugado Este Verbo Justificar En Consecuencia Ya que Hemos Sido Justificados Mediante La Fe En Qué Tiempo Está Conjugado Pasado Presente O Futuro Pasado Hemos Sido Justificados No Vamos A Ser Justificados Hemos Sido Justificados Dios Nos Ha Declarado Justos Delante De Dios Usted Dios Somos Ya Inocentes No Tenemos Ningún Ningún Antecedente Penal Porque El Señor Tomó Nuestros Antecedentes Penales Los Sacó Del Archivo Celestial Y Los Lanzó A lo Profundo De La Mar Para Que Nadie Nos Pueda Acusar Ni Recordar Ningún Pecado Cometido En El Día De Ayer O Hace Cien Años Hemos Sido Justificados Tenemos Paz Con Dios Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo También Por Medio De Él Y Mediante La Fe Tenemos Acceso A Esta Gracia En La Cual Nos Mantenemos Firmes Así Que Nos Regocijamos En La Esperanza De Alcanzar La Gloria De Dios Y No Solo En Esto Sino También En Nuestros Que Que Dice Ahí Sufrimientos Estoy Leyendo Romanos 5 Versículo 3 Y No Solo En Esto Sino También En Nuestros Que Sufrimientos Como Se Pude Uno Regocijar En Sus Sufrimientos Ay Que Feliz Estoy Estoy Bien Clavado Sin Trabajo Ay Que Feliz Estoy Se Está Muriendo Mi Mamá Que Feliz Estoy A Mi Hijo Lo Expulsaron Del Colegio Cómo Se Puede Usted Regocijar En Los Sufrimientos Este Cuando Vienen Los Sufrimientos Vienen Buenas Consecuencias Que Vienen Cuando Hay Sufrimientos Buenas Consecuencias Porque Sabemos Que El Sufrimiento Produce El Sufrimiento Produce El Sufrimiento Produce Produce Perseverancia Cómo Cuesta A veces Que la Gente Sea Constante Venir A la Iglesia Pero Cuando Están Sin Trabajo A dónde Creen Que Vienen Seguido A la Iglesia Produce Perseverancia Cómo Cuesta Que La Gente Ore Pero Cuando Cuando Su Hijo Está Siendo Perseguido Que Es Lo Que Hace La Gente Ora No Solo Ora Sino Que Hay Hermanos Por Oren Conmigo Hagamos Uno Dicen Hagamos Cadenas De Oración Oren El Sufrimiento Produce Perseverancia Y Cuando Usted Ha Sufrido Usted Se Vuelve Una Person Perseverante Porque Usted Sabe Que No Vale La Pena Alejarse De Dios No Vale La Pena Ser Intermitente En Su Relación Con Dios Tiene Que Ser Perseverante El Sufrimiento Produce Perseverancia Por Algo Dice Mateo 24 El Que Persevere Hasta El Fin Este Será Salvo Yo He Dicho Que No Se Gradúan De La Universidad Los Más Inteligentes Se Gradúan Los Perseverantes Los Que Ahí Van Pierden Una Y La Vuelven A Sacar Y Ahí Van Perseveran A Veces A Las Chicas Más Guapas No Las Enamoran Los Más Guapos Sino Los Más Perseverantes Y De Tanto Visitarla Y De Tanto Llamarla Y De Tanto Whatsapp E-mail Instagram Etcétera Al fin La señora O señorita Dice Está bueno pues Perseverancia El que Persevera Alcanza El sufrimiento Produce Perseverancia Una persona Que Persevera Sigue diciendo Acá Y la Perseverancia Produce Entereza De Carácter Vea usted Una persona Que tiene un carácter Firme Estable Incólume Permanente Usted no lo ve Con grandes sub y bajas Emocionales Sino ve una persona Madura Estable Pase lo que pase Ahí tiene El mismo Carácter Ese carácter Es producto Del sufrimiento De las pruebas De las dificultades Nadie alcanza A tener Interesa De carácter Sin haber Pasado Por grandes Dificultades En la vida Y la interesa De carácter Dice ahí Esperanza Y esta esperanza No nos defrauda Porque Dios Ha derramado Su amor En nuestro corazón Por el Espíritu Santo Que nos ha Dado Así que En medio De las pruebas Como Pablo Él sigue Avanzando En el Evangelio Creer En el Evangelio Me transforma Proclamar El Evangelio Transforma A otros Por eso Es tan importante Que creamos En el Evangelio Para nuestra Transformación Pero es importante Que proclamemos El Evangelio A otros Para la transformación De ellos ¿Cuántos queremos Que Guatemala Cambie? 19 ¿Cuántos queremos Que Guatemala Cambie? ¿Qué tenemos Que hacer Entonces? Compartir Nuestra fe Compartir Nuestra fe Hablar Del Señor Contar Nuestro Testimonio ¿Cómo nos gusta Oír que alguien Venga a contar Su testimonio Y cómo Dios Lo salvó Y lo transformó Igual Vaya usted Y cuente Su historia A otros Cuénteles Cómo Dios Le salvó Y le transformó Y la comunidad Será transformada Aquel que no habla De lo que Cristo Hizo en su vida Es porque Le falta pasión Cuando usted Tiene pasión Por algo Usted habla De eso La pasión Del cristiano Debe ser Vivir Y proclamar El evangelio De salvación En Jesús En Filipenses 1 15 Dice Es cierto Que algunos Predican a Cristo Por envidia Y rivalidad Pero otros Lo hacen Con buenas Intenciones Estos últimos Lo hacen Por amor Pues saben Que he sido Puesto Para la defensa Del evangelio Aquellos Predican a Cristo Por ambición Personal Y no por Motivos puros Creyendo Que así Van a aumentar Las angustias Que sufro En mi Prisión Algunos Predican a Cristo Por envidia Y rivalidad Pero otros Lo hacen Con buenas Intenciones Estos últimos Lo hacen Por amor ¿Cómo es que Podemos predicar Por envidia Y rivalidad? Es muy probable Que la fama De Pablo Eclipsara A los líderes Espirituales Del lugar Pero cuando Metieron preso Dijeron Ahora es cuando Vamos a darle Duro a Pablo Que está en la cárcel Y vamos a predicar Nosotros El evangelio Y a decir Nosotros Si somos buenos Porque no estamos Presos Y a Pablo Le caía duro Es triste Cuando queremos Levantar Nuestro ministerio Tratando de destruir El ajeno Es triste Cuando queremos Edificar nuestra iglesia Desmoronando La ajena Por eso Por eso La política Que hemos seguido En el púlpito De la frater Es jamás Atacar Ni criticar A ninguna otra iglesia Ni a ningún otro Predicador Del evangelio Y eso Me alegro De que así Lo hayamos hecho Pero es lamentable Que algunos agarran El micrófono De la radio Solo para Atacar Y atacar Y atacar Y atacar Hoy a un pastor Mañana a otro pastor Pasado a una iglesia Después a otra iglesia Eso no edifica Porque la Biblia Nos enseña Que somos Muchos miembros Pero un solo cuerpo No somos iguales Como en el cuerpo Hay algunos que son pie Otros que son hígado Otros que son vaso Otros que son pulmón Y no se parecen Pero son parte del cuerpo Y usted y yo No podemos vivir Sin los pulmones Pero los pulmones Son parte del cuerpo ¿Por qué tengo que ponerme A hablar mal Yo de mis pulmones? ¿Por qué tengo Que ponerme A hablar mal De mis músculos? ¿Sí? Claro redimido Pasa aquí Con una cabellera Que da envidia ¿Verdad? Pero hay otros Que no tenemos cabellera Solo cerebro Y tenemos que estar Agradecidos Pero no podemos Criticarnos A nosotros mismos ¿De qué me serviría A mí Estarme viéndole Por decir Ay Dios mío Tan lindo que era yo Con pelo Y ahora estoy pelón Dios Nos ama Peludos O pelones Gafos O ricos Guapos O feos Dios Nos ama Tenemos que Aceptar Ese amor De Dios En nuestra vida Y no Actuar Como estos Predicadores En la época De Pablo De los cuales Abundan también En nuestra época Ellos pensaban Que Pablo Iba a sufrir En la cárcel Porque ellos Estaban creciendo Afuera De la cárcel Pero Pablo Era un hombre Que por el sufrimiento Tenía Entereza De carácter Y Pablo Y Pablo No sentía envidia Por los que Crecían Por los que Prosperaban En el evangelio Mientras él Sufría En la cárcel Al apóstol Pablo No le importaba Quienes y por qué Motivos Predicaran Siempre Y cuando Predicaran A Cristo Y esto Lo llenaba De alegría Versículo 18 De Filipenses Uno dice Que importa Al fin y al cabo Y sea como sea Con motivos Falsos O con sinceridad Se predica A Cristo Por eso Me alegro Es más Seguiré Alegrandome Porque sé Que gracias A las oraciones De ustedes Y a la ayuda Que me da El Espíritu De Jesucristo Todo esto Resultará En mi liberación Hay algunos Que a veces Se burlan De aquellos Predicadores Que están En los parques Desgañitándose Predicando La palabra Del Señor Yo cada vez Que los veo Digo Gracias Dios Que hay alguien Que todavía Tiene el valor De ponerse A predicar De Cristo Y a darle Esperanza Al pueblo Donde quiera Que estén Hubo una época En que yo No tenía acceso A la radio Ni a la televisión Ni a los púlpitos Y que hacía Pues me iba A predicar A la terminal Me iba A predicar A los pueblos Me iba A predicar A todos lados Hubo una época Cuando era jovencito Y andaba En mi bicicleta Yendo para La escuela Y me apareaba Otro ciclista Que en ese entonces Se podía Porque no habían Tantos carros Y ahí a la par Del otro ciclista Compartía Mi fe Y por varias cuadras Platicábamos Y les hablaba Del Señor Otros Tienen la oportunidad De sentarse En un autobús Y pasar horas Con alguien De aquí A retaluleo Con los hoyos Que hay en las carreteras Háblele de Cristo Hace algunos años Era yo joven Y bello 1967 Íbamos en un carrito Volkswagen Escarabajo Siete personas Y de repente De una Carretera Secundaria A la par Salió alguien Borracho Que nos chocó Y al chocar El carro Quedó un pedazo Del pastor Jorge López De la frente Y del cabello Que había en este entonces Por este lado Colgando Del retrovisor Y echando Chorros de sangre Me levanté Del carro Y fui a ver A un hombre Que estaba ahí Tirado A ver si lo había Atropellado Que si era el chofer Del otro carro Que se había tirado Y dejó ir al carro Solo Le quebró la pierna A la señora Que iba ahí En el sillón Del copiloto En tres pedazos Llegaron los bomberos Llegaron las ambulancias Nos subimos A la ambulancia Y un hijo De la señora Tuvo un ataque De pánico En la ambulancia Y estando ahí En la ambulancia Le digo Juan Carlos Dale gracias a Dios Que todos Estamos vivos Pero si nos Hubiéramos muerto ¿Dónde estarías Ahora? Allí en la ambulancia Él recibió a Jesús Como su Señor Y Salvador personal Creer en Cristo Transforma mi vida Proclamar a Cristo A otros Transforma A la comunidad Uno a uno Dios los va Transformando Y nosotros Tenemos que Continuar Con ese Entusiasmo Y alegrarnos Porque otros Lo hacen A veces Me han preguntado Y pastor Usted que piensa De que el pastor Fulano tal Que tiene un templo Grande Le digo Ojalá todos Tuvieran un templo Grande Y no solo Lo tuvieran Lo llenaran También Con gente Que viene A conocer a Jesús Como nuestro Señor Y Salvador Claro hay algunos Que lo llenan Simplemente Jalándose a los miembros De otras iglesias ¿Será eso Lo mejor? No Ir a pescar A la carnicería No tiene chiste Ahí ya están Los pescados Listos Usted tiene que ir A pescar Al mar Al río Exponerse Pues de esos Es lo que Hacemos nosotros Más de tres mil Almas Se han convertido A Cristo Solo del jueves Para acá Aquí en la frater Y damos gloria A Dios Por eso Damos gracias A Dios Por ello Gracias al Señor Por ese esfuerzo Evangelístico Que se logra hacer Gracias también A sus diezmos Ofrendas Promesas de fe Porque todo eso Cuesta Que pagar pasajes De aviones Para las bandas De músicos Hay que pagarles Hoteles Hay que pagarles Alimento Hay que pagar Transporte Hay que pagar Todo el mantenimiento De estas instalaciones Pero gracias A estas instalaciones Podemos meter 12.240 personas Sentadas Y predicarles De Cristo Gracias a sus diezmos Ofrendas Y promesas de fe Podemos predicar Todos los domingos En canal 7 De televisión Para que todo Guatemala Escuche Y que bueno Es saber Donde quiera que voy Me dice Pastor Yo soy católico Pero lo oigo Todos los domingos A las 7 de la mañana Allí En canal 7 Emisoras unidas ¿Cuánto nos han oído Predicar en emisoras unidas? No nos lo dan gratis Casi nos sacan Un ojo de la cara Por cada Mes que estamos allí Pero lo hacemos ¿Por qué? Porque tenemos Que proclamar A Cristo A Guatemala Y así como Dios Ha transformado Su vida Creemos que Guatemala Será transformada Uno a uno Para la gloria De Dios Nuestro Señor Llenémonos de pasión Y prediquemos a Cristo Por los motivos Correctos Pongámonos de pie Pongamos nuestras manos En alto Llegamos juntos Esta oración Digamos juntos Así de todo corazón Padre nuestro Gracias Gracias Porque perdonaste Mis pecados Gracias Porque enviaste A Jesús A la cruz del Calvario A morir en mi lugar Ahora Señor Ayúdame Para cumplir La gran comisión Ir Y predicar el Evangelio A toda criatura El que creyere Y fuere bautizado Será salvo Ayúdame Señor A llevar a otros Lo que de Ti he recibido Gracias por Tu amor Gracias por Tu perdón Gracias por Tu misericordia En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias por Tu misericordia Gracias por Tu misericordia Gracias por Tu misericordia Gracias por Tu misericordia